Al menos tres personas han muerto y cinco más han resultado heridas por el impacto de un misil ruso en un edificio de varias plantas en la ciudad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, según han informado las autoridades regionales militares ucranianas. Las autoridades han instado a la población a guarecerse en los refugios antiaéreos y a no publicar fotografías de los daños causados por los ataques. Por otra parte, las tropas rusas continúan con su ofensiva para rodear la ciudad de Lysitschansk, última localidad de la provincia de Lugansk, aún bajo control ucraniano. Las fuerzas rusas están ya al sur de la ciudad, cerca de Vahmut, según Kiev, mientras que las milicias separatistas prorrusas han asegurado que hay combates dentro de la propia ciudad. En el marco de la guerra, Naciones Unidas ha denunciado ejecuciones sumarias de civiles a manos de las fuerzas rusas en el marco de la invasión de Ucrania. Hasta la fecha, ha recibido información sobre más de 300 incidentes de este tipo en las zonas ocupadas por las tropas de Rusia. El informe, que cubre el periodo entre el 24 de febrero y el 15 de mayo, recoge un grave deterioro de la situación de los derechos humanos en el país, con un total de 10.000 víctimas civiles, entre ellas más de 4.700 muertos.